Hoy realmente es un día emocionante, emocionante por muchas cosas. Primero porque hace más de 30 años que este grupo abrazó el amor por el rugby y hoy se ve acá, después de más de 30 años, que esa pasión tenía buenas raíces. Hoy hay un club, hay un grupo, hay familias, hay chicos, está toda la gente acá disfrutando, no solamente del predio, sino de una actividad social que es la que entrelaza todas las actividades en un pueblo. ¿Te acordás cómo empezaron? Sí, me acuerdo, me acuerdo, hace mucho tiempo, pero me acuerdo porque este era el grupo de los chicos rebeldes, los chicos rebeldes que no querían límites y no querían hacer lo que se hacía tradicionalmente. Y entonces ahí empezó este trabajo permanente de ir buscando alternativas, apareció el rugby y ahí estaba. Yo venía con una experiencia de Buenos Aires con el tema, también con la misma pasión que ellos, y ahí empezamos. Empezamos en la playa, entrenando, después pasamos al club y ese amor nunca se terminó y hoy los chicos lo demuestran acá. O sea, tienen un club, un verdadero club, donde no solamente hay una actividad de rugby, están las chicas de hockey, está todo puesto acá y esto va a crecer, sin lugar a dudas que va a crecer. Claramente esto de la vida de club ya se palpa aquí, pero me interesa recordar a estos jóvenes, pero cuando eran muchos más niños, seguramente tejiendo ilusiones, me parece que en esas charlas habría que organizar todo, desde, no sé, lo elemental hasta poder salir a ese primer encuentro. Todo era distinto, primero porque ellos lo único que querían era jugar y nosotros vivimos en un lugar que estaba lejos de todas las uniones, entonces los equipos de rugby no querían venir acá a la costa a jugar, había que armar toda una estrategia para poder ir a jugar a Mar del Plata, para poder jugar de Buenos Aires, y eso lo hacían todos ellos. Uno desde la experiencia como adulto, acompañaba y trataba de transmitir el amor que había que tener por esto que es la pasión del rugby. Y anécdotas, Carlos, puede haber miles, miles porque así como hoy sigue siendo un grupo maravilloso, porque acá hay algo que la gente tal vez no perciba, pero aquellos 20 locos de hace 30 años atrás están hoy acá, siguen juntos, juntándose los miércoles, contándose las anécdotas, acordándose de las cosas que pasaron y planeando lo que viene para adelante. Pensá que hoy acá están los hijos de ellos. Y esto, a mí, que formé parte de esta historia y que tengo un granito de arena aportado, me llena mucho de orgullo.